Hey, ya me voy, no toques el Play 3 Pero no toques el Play 3 Ok ¿Qué te dije? Se me olvidó La puta que te parió Hey, ya me voy, no toques el Wii ¡Ay, güey! ¡No toques el Wii! ¿Qué putas te dije? ¡Ay, cabrón! ¡La concha de tu madre! Hey, ya me voy, no toques el Xbox ¡No toques el puto Xbox! ¡Vierda! No mames, no te pongas así ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh!